Sobre el complejo de Adán y Petro Columna Rafael Gómez para los irreverentes Lo único que yo sé después de vivir con Mars es que yo no soy marxista. Hegel El complejo de Adán lo estamos viendo en el desgobierno del Petrocaos cuando se presentan las primeras escaramuzas de oposición de parte del Partido Conservador por cuenta de la nociva corcho reforma para la salud. El cambio de rumbo propuesto por el desgobierno de Petrocaos no es más que una muestra de un complejo de Adán. En desmedida, nos ponemos a mirar a sus funcionarios quienes se creen el primer ser sobre la tierra a los cuales se les nota una falta de autoestima propia de las personas que sufren este complejo. El complejo de Adán es propio de las personas arrogantes, displicentes las cuales llegan con su creencia a un cargo de hacer cambios estructurales o reingenierías totales sustentando sus decisiones en los errores del pasado. Terminan siendo personas sin experiencia en sus cargos como la filosófica ministra de Minas. Ni hablar de la arrogancia doblemente proporcionada a su altura del canciller Leiva. El comportamiento del canciller Leiva, por lo demás, es un típico comportamiento de las personas filipichinas, como decía mi abuela Petrona Gómez, una mujer de carácter recio y vehemente. Hablando de Chávez, como diría Murdoch en Les Luthiers, recuerdo durante el gobierno de Andrés Pastrano un evento en el Museo del Oro citado por presidencia a las 8 de la mañana. Así como lo hace Petro, Chávez hizo esperar al auditorio hasta las 11 de la mañana. —Claro, llega un momento en el cual hay que ir al baño. De pronto su guardia de seguridad me dice que me salga. —¿Y eso quién llegó? —Su comandante Chávez. —Pues dígale a Chávez que espere mientras hago pipí. —¿Quién dijo miedo? —Chávez ingresó un purecido al baño. Nos cruzamos con la mirada a los ojos. Desafiantes. De pronto sintió un dolor estomacal. —¿Te sientes bien? —le pregunté. —Es probable que tuviera un comienzo de prostatitis. —Durante el evento, me miraba en lontananza fijo a los ojos. Quienes sufren del delirio de Adán sufren mucho porque no les gusta ser contradichos. Al salir, casi a las 2 de la tarde nos volvimos a cruzar las miradas. Nunca más nos volvimos a ver. Su complejo de Adán quedó registrado en mi memoria para siempre. Ana Arén comenta que al revisar la infancia de los tiranos se percibe la ausencia paterna, materna o alguna clase de maltrato. A Arén sostiene que su rebeldía suele nacer por cuenta de un profundo resentimiento de infancia. Para el caso de Chávez, al revisar su infancia se advierte un abandono paterno. Es por esta razón que lo veíamos todo el tiempo, con rabia y con ira contra el mundo. En cada locución se quería comer vivo a los presentes. Y, si alguien lo contradecía, como lo fue en mi caso del baño, le emprendía contra esa persona o grupo en general. Al ver de nuevo sus declaraciones sobre su corcho reforma no si va para la salud, o es mi reforma o no va. El complejo de Adán es más que evidente en la ministra. El complejo de Adán tiene consecuencias negativas no solamente para quienes se creen Adán, sino para todo aquello que lo rodea. Por cuenta del complejo de Adán, el desgobierno de Petro Caos está teniendo unas consecuencias negativas para todos, sin discriminación. Porque el socialismo no discrimina. Tal cual. Puntillita, hablando de la corcho reforma que hará el partido conservador, como diría el senador Cepeda, de tanto atentar al diablo, Rafael Gómez Martínez.